ese mapa es mentiroso ayer nos estaba tirando un gran camino y mira donde llegamos yo le digo que uno tiene que usar GPS ya lléveme en el lomo oígalo ahorita lléveme en el lomo escapas que se caiga miren ese palo cuántos nidos tiene es una familia como nosotros si bonita mire ve que lindo allá está la casa de Adriana ya este ya es independiente si si ya este ya voló que bonito miren lo que expiró lo que se le vino a mi hermana en el mente que digo que aquí este este es una familia me gustó bueno siguiendo con el tema vamos a verles de acá y les voy a platicar el tema del que les venía hablando qué ustedes opinan de esa estúpida broma eso para mí yo lo voy a opinar y a mí no me importa que digan que mi opinión está de más pero es la verdad se lo voy a decir como madre que eso que hizo estuvo muy mal porque jugó con los sentimientos de esos niños es lo que es un ridículo porque él viene y le dice eso que eso es verdad ese hombre tiene sus mujeres así por el teléfono él que no me venga a decir tía porque no somos ni parientes qué opinan ustedes de esa estúpida broma que le hizo a esos niños ese hombre ustedes yo sé que no están de acuerdo porque esos ni él está jugando con los sentimientos de esos niños él está jugando con los sentimientos de esos niños yo quería llorar junto con esos niños porque a mí me mandaron el link yo no quisiera como le miren yo ahora sí le voy a declarar algo y ustedes van a decir guau qué odio tiene no, no es odio detesto su actitud detesto su forma de lo que hace eso es lo que yo detesto ¿por qué? porque él no viene a hacer eso de jugar con los sentimientos de esos niños entonces yo le digo y le doy mi opinión porque esa es la verdad la cara de esos niños parecía como que querían pegar grito bueno pero yo también le voy a dar mi otra versión yo también le voy a compartir la otra versión que podía haber sido un show porque esos niños están siendo criados y manipulados muy mal yo más creo que todo eso fue un show esos monos ya sabían lo que el tata les iba a decir así como lo oyen ese fue un show pero la hicieron bien ¿y saben por qué? porque la cara que esos niños tenían era parecía que era cierto que no sabían nada pero yo sí más creo que ellos sí sabían que el tata les iba a hacer esas preguntas esa es la verdad entonces la cara del ¿qué hizo el grande? se agachó y vieron como él le mandó el pelo como quien dice ¿me entienden? entonces pues la verdad eso fue para mí una broma muy estúpida y ridícula que él piensa que con eso va a caer bien y que con eso va a llamar la atención que lo que calle es más mal que no tiene ideas yo le di allí unas ideas y le dije que se ponga un calzón y que se ponga un brasiel y que la haga de mujer tal vez así le va mejor pero que no esté usando esos niños que no los esté abusando psicológicamente yo les he dicho a ustedes que esos niños necesitan ayuda psicológica no porque estén locos sino que porque eso es normal todo el mundo necesita ayuda psicológica todo el mundo necesita ayuda psicológica miren que linda esa ardillita chiquita entonces no es porque estén locos ni los niños ni él sino que se necesita ayuda psicológica para que les ayude a ubicarse pero no está haciéndole broma ay que voy a regresar a Nueva York porque allá tengo mi novia y la quiero mucho ¿saben qué va a suceder con esos niños en un futuro? los van a agarrar a puras trompadas para que se avive y no juegue con ellos porque vamos a decir que fue broma y vamos a decir que fue hecha de presto pero yo no me chupo los dedos eso no fue de presto así como lo escuchan esos niños ya esos muchachos ya sabían el show que iban a hacer pero si juegan con la gente la otra versión es que juegan con la gente porque ya aprendieron y a ti te aplaudo lo que viniste a comentar de que ellos están preparándose para en un futuro no trabajar vivir de esto mismo vivir de esto mismo pero si lo hacen en buena actitud sin meterse en la vida de los demás está bueno yo no opino por eso mal está bien pero que lo hagan bien sin meterse en la vida de los demás sin meterse en la vida de los demás sin andar reportando canales que es lo que él les está enseñando ahorita que aprendan a reportar canales y a eliminar videos eso es lo que les está enseñando él ahorita ese es el mensaje que llevan que ya saben hasta cómo hackear canales eso es lo que van haciendo pero gracias al papá que él lo va entrenando muy bien para el futuro miren qué lindo de verdad que está bien precioso lo que va haciendo así es que mi gente yo le digo ese hombre no tiene ni idea y ahora pues sí estoy muy de acuerdo con todas las que me venían a decir yo no veo ese hombre yo no le veo esos videos porque todos esos videos son ridículos no tienen gracia y a mí me dolía y saben que les contestaba ay no diga eso mírenlo por los niños así me ponía yo mi gente así me ponía yo así como está ahorita alimentado en Noti Rancho lambe plato este en cuando él está en vivo al lado de arriba está pasando la letrita porque saben que si él les quita esa letrita le eliminan el canal así que tiene que estar guindado lambiendo los platos para que no le eliminen el changarro o el nido de víboras que tiene allí así como lo escuchan y es la verdad y la verdad se oye pesada pero es la verdad yo quiero darle las gracias en este video a dos a dos seguidoras mías que me quieren mucho porque me lo demuestran por andar apoyando a semejante borracho yo la había perdido y yo sí yo sé que la había perdido porque yo veía que ya tiempo yo no miraba un comentario de ellas y bueno yo como ustedes saben que la gente cambia verdad yo dije al rato pues ellas ya no siguen en YouTube porque estar en esto es de locos entonces yo dije bueno quizás ya eliminaron sus cuentas ya no volvieron y que que por andar apoyando a semejante borracho mantenido yo la había perdido a ellas y estoy feliz porque ya regresaron y me lo declararon ya vinieron y me dejaron un mensaje donde me dicen yo había dejado de seguirte porque tú apoyabas a semejante mantenido que mira con qué te pagó que entonces gente como les quiero decir con esto y posiblemente sea el último video en esta en esta plática en este lugar bien precioso creen que si yo hubiera estado lucrando como me decían vinieran a decirme ahora te voy a comenzar a seguir porque dejaste de apoyar ese hombre así me vienen a decir mi gente y yo no les voy a declarar lo que no es ahora te voy a seguir pero yo había dejado de seguirte porque tú estabas apoyando semejante mantenido ese así me dicen y yo pues de verdad les digo a mí me duele que hablen así pero el culpable es él así que le doy gracias a mis dos amigas que me están siguiendo otra vez muchas gracias y me invitaron a un canal anoche justo anoche y me gustó de verdad que si me gustó porque yo voy a apoyar a toda la gente que diga la verdad que los encae y yo ahí voy a estar y ahí voy a estar a mí no me importa porque a mí esto me ayuda me gusta porque me entretiene dejo este video hasta aquí ya llevamos cuatro millas caminadas aquí compartiéndoles a ustedes y contándoles de todo un poco dejamos esto hasta aquí y sigo con otro video más porque creo que nos faltan como dos horas más de camino no